¿Qué es el laberinto? Bien, uno de los símbolos mitológicos que a mí más me inquieta es el laberinto. A mí me hace reflexionar mucho porque en parte nuestras vidas son un laberinto. Si analizamos desde que nacemos hasta que crecemos, nos desarrollamos, nos encontramos con que muchas veces estamos perdidos, no encontramos la salida. A veces hace falta tener un poco de iniciativa y hacer como Ariadna con su hilo para buscar la salida, un poco de arrojo, un poco de decisión. Y sobre todo, claro, pues uno va caminando, encuentra una salida, es falsa, tiene que dar marcha atrás, todo lo que representa el laberinto. Pero para mí, el laberinto tiene un gran peligro, que es olvidarnos cuál es nuestro fin último. Nos podemos quedar en los objetivos más a corto plazo, más inmediatos. Bueno, pues me sirve esta salida, pero entonces vuelvo por aquí. Entonces, cuando nos olvidamos que lo importante es llegar al centro, derrotar al Minotauro y volver a salir. Es decir, tener claro cuál es el objetivo de nuestra vida para tender hacia él. Porque si nos quedamos en los objetivos parciales, no avanzamos. Para mí es el gran peligro de este símbolo que puede representar nuestra propia vida. Y de por mientras, pues nos hacemos preguntas. ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo puedo encontrar la salida? Nos podemos angustiar, nos podemos hacer preguntas a veces desgarradoras. ¿Qué hago de mi vida? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Qué respuesta a esas preguntas? Que nos daba la Santa de Ávila, Teresa de Jesús. Que por cierto, muchos investigadores están de acuerdo en que ella tenía una mediunidad bastante desarrollada. Sus escritos, que se asimilan perfectamente a un tipo de psicografía, nos lleva a decir que era una mujer con una gran mediunidad. Por supuesto, ya no utilizaba estas palabras, estos términos, porque no existían en aquella época. Y ella ya había tenido problemas con la Inquisición para además meter una terminología nueva. Pero sí es cierto que, bueno, pues al parecer era una mujer que podemos decir que era médium. Y esta poesía la tenía escrita en su breviario, con lo cual es de presuponer que ella con frecuencia la leía, le daba cierta paz, le daba a lo mejor esa tranquilidad que nosotros ahora mismo necesitamos y no sabemos dónde ir a buscarla debido a la actual pandemia mundial. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Nos dice el Espíritu de la Verdad, en el Evangelio según el Espiritismo, que la Tierra pertenece a la categoría de los mundos de expiaciones y pruebas. En esta clasificación de los diferentes mundos que hay en el universo, donde, bueno, aunque hacemos una clasificación humana de todos ellos, hay otros muchos, entre uno y otro, hay otros muchos tipos, pero nos sirve. Desde los más básicos, como los mundos primitivos, al de expiación y pruebas, y luego a medida que se va avanzando, mundo de regeneración, mundos dichosos o mundos celestes. El nuestro, como veis, está en una escala muy baja, muy básica, muy baja. Es un mundo de expiación y pruebas, según nos dice el Espíritu de la Verdad, ese conjunto de espíritus que inspiraron la codificación. Y, bueno, solo pensar en la actual pandemia provocada por el COVID-19, parecemos constatar que efectivamente así es. Y como todas las pruebas, esta tiene una enseñanza que si no sabemos descubrir, o lo que es más importante, no sabemos aplicar a nuestro progreso personal y espiritual, pues no ha valido para nada. Y sería una pena que tras la cuarentena que pasamos ya en marzo, abril, mayo, y los nuevos confinamientos actuales que estamos teniendo actualmente en Madrid y otros municipios, sería una pena que no sepamos sacar una lección. Y es que recordemos los casos. A fecha de hoy, hay 861.000 casos confirmados en España, 36,6 millones en el mundo. Y ha habido 33.000 fallecidos en España, 1.063.000 en el mundo. Son datos de la prensa de esta mañana. Sería, sin duda, una pena que no sepamos sacar una lección de todo esto. Y es que efectivamente, en este planeta de expiación y pruebas, estamos sufriendo una nueva prueba, una pandemia mundial que a poco que abramos los ojos, vemos que está sacando lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Y muchos nos preguntamos, ¿cuál es el sentido profundo de esta prueba? ¿Hay alguna causa? ¿Cuál es la enseñanza que debemos aprender? Y sobre todo, ¿cómo debemos afrontarla para salir de ella, de esta prueba, más evolucionados en el futuro? Bueno, pues os voy a contar una anécdota personal que os puede sugerir una posible respuesta a estas preguntas. Como sabéis la mayoría de vosotros y vosotras, hace poco más de un año comencé a trabajar como médium en esta casa. Los comienzos de un médium son especiales en la vida de una persona que se oriente por ese camino. Son especiales porque uno duda mucho de sí mismo, no sabe qué está pasando, tiene duda de si realmente un espíritu se está comunicando a través de él, o son recuerdos de su vida, de vidas anteriores, o lo que llamamos animismo. Es decir, uno tiene una gran inseguridad, son unos momentos únicos en el desarrollo de un médium y yo diría importantes porque te hacen trabajar la humildad, te hacen bajar la cabeza, te hacen reflexionar, te hacen ponerte en manos de gente que te ayuda, que fue mi caso, el caso de todos nosotros. Y aquí es cierto que el papel del adoctrinador que llamamos o del asistente es fundamental porque debería decirte si la cosa va bien, si no te preocupes, que bueno el animismo es una fase, etc. Entonces, bueno, volvamos a mi historia. Cuando yo empecé a trabajar como médium, comenzó a frecuentar mi trabajo un espíritu que estaba a conocer con el nombre de Faustina. Y que según nos relató, en su última encarnación había sido una mujer de pueblo, de una mujer de labradores que vivió al parecer en Carrión de los Condes. Bueno, la verdad es que nunca quedó claro si ella había vivido en Carrión de los Condes o alguna de las aldeas próximas a Carrión, pero lo que sí parece es que ella había vivido en un pueblo del norte de la provincia de Palencia. Esta mujer estuvo casada y su marido e hijos se dedicaron a labores del campo, lo mismo que de niña habían hecho su padre y sus hermanos. Pues bien, luego yo lo escuché, nos relató en medio unidad este espíritu Faustina una historia que le había sucedido de niña. Y es que en una ocasión su padre y sus hermanos habían acudido a la siembra, a sembrar trigo, que es la costumbre en la zona. Y a la hora del ángelus, ella junto a su madre, les llevaron el almuerzo. Es lo que se hacía. Los hombres iban a la siembra, iban a trabajar y a las doce de la mañana hacían un parón, rezaban el ángelus, que era la tradición, y paraban para comer. Lo habitual. Su niñez al parecer fue feliz y transcurrió entre las labores del campo y la ayuda en la casa familiar. La familia ponía toda la ilusión en la siembra del trigo, a la espera de que una buena cosecha ayudase a la estrecha economía familiar. Pues sucedió un día, que al finalizar la época de la siembra, Faustina se despertó y miró por la ventana, observando que había caído una buena helada. Su corazón de niña se encogió, pensando en que se malograría la cosecha que su padre y hermanos habían terminado de sembrar el día anterior. Y entre sollozos, se dirigió a la habitación de la casa, donde toda la familia estaba desayunando, como de costumbre, las sopas de pan en los cuencos de barro. Alarmados, al verla llorar, la preguntaron que qué le sucedía. Y entre hipos, la pobre, dijo que había helado y que se estropearía la cosecha. Y entonces su padre, que como buen castellano era hombre de pocas palabras y de largos silencios, soltó una risotada, una risotada de esas francas, que nacen aquí dentro y salen y hacen temblar la casa. Y le explicó, hija mía no, el trigo no se va a estropear, es tiempo de que crezca para adentro. Y es que efectivamente, al parecer, esto en Castilla se sabe muy bien, cuando la tierra sufre una helada, se apelmaza, y entonces la raíz crece, no puede salir hacia afuera la planta, sino que la raíz crece hacia adentro. Eso hace que la raíz sea mucho más fuerte, y cuando después sale la planta, pues sale vigorosa. Sale una buena planta y, por regla general, hay una buena cosecha. Pues bien, preguntaba antes del confinamiento, justamente a Faustina sobre lo que nos esperaba, ella nos dio este consejo. Es tiempo de crecer para adentro. Y esto en la práctica se traduce en que, dado que las ordenanzas sanitarias no nos permiten reunirnos, ni celebrar mesas mediúnicas, ni dar clases, ni tener conferencias con público, en fin, es tiempo de cultivar nuestro interior, de analizar qué cosas podemos estar haciendo mal, dónde tenemos puestas nuestras ilusiones, qué tal vamos de orgullo, nuestros apegos a la materia, nuestra soberbia. En definitiva, hacer un examen personal y rectificar. Crecer para adentro, para de este modo, cuando en el futuro finalice la pandemia, que finalizará algún día, y los confinamientos, podamos volver a la vida ordinaria, habiendo afrontado esta cuestión y habiendo mejorado un poquito. Crecer para adentro significa también leer, estudiar y profundizar en el conocimiento de la vida y de la realidad. Alan Kardec escribe en su introducción al Libro de los Espíritus, el estudio de una doctrina tal como la doctrina espírita, que nos impulsa de repente a un orden de cosas tan nuevo e importante, sólo se puede llevar a cabo con éxito por hombres y mujeres, serios, perseverantes, libres de prejuicios y animados por la firme y sincera voluntad de alcanzar un resultado. Por ello, a continuación, Kardec anima a realizar un estudio continuo, regular y serio. Y es en esta línea de estudio en la que querría desarrollar la conferencia de hoy, Repensar la economía desde el espiritismo. Este tema yo no lo pretendo, no lo quiero exponer de una forma teórica, una especie de clase magistral como la que darían mis alumnos en la universidad, porque yo creo que la economía, al igual que el espiritismo, tiene que ser algo muy práctico y tiene que ser útil para explicar la realidad actual, si no se queda en una teoría para vender libros. Entonces, me voy a basar en la situación actual, ocasionada por la pandemia del COVID, cuyos efectos principalmente son sanitarios, pero tangencialmente y de forma no menos importante, son y serán también económicos. En este sentido, en la pregunta 740 del libro de los espíritus, se les pregunta, ¿las plagas no serían también para el hombre pruebas morales que lo enfrentan con las más duras necesidades? A lo que aquellos, los espíritus responden, las plagas son pruebas que proporcionan al hombre la ocasión de ejercer su inteligencia y de demostrar su paciencia y su resignación a la voluntad de Dios. Asimismo, lo ponen en condiciones de manifestar sus sentimientos de negación, desinterés y amor al prójimo, en caso de que no esté dominado por el egoísmo. Bueno, no sé lo que pensáis vosotros, pero yo creo que esta pregunta se ajusta perfectamente a la situación actual de la pandemia. Pero atención, que nadie se equivoque. Este recurso literario a la voluntad de Dios no es una llamada a la dejadez, a la resignación o a la pasividad. Y por eso en la siguiente pregunta, a las 741, aseveran los espíritus que a pesar de la existencia de una plaga, el hombre puede y debe conjurarlas a medida que éste adquiera conocimientos. Es decir, prevenirlas, prevenir las plagas, prevenir estas situaciones, si sabe investigar las causas, dando a entender que ante una plaga, el hombre debe en primer lugar apercibirse de que algo está haciendo mal y después ponerse a trabajar para mejorar y por último incorporar a su vida esa reforma moral que puede afectarlo a sí mismo o a la sociedad en general. Pues bien, ante la pandemia sanitaria actual, nos podemos preguntar ¿cuál podríamos decir desde el punto de vista espírita qué es esa situación errónea que a nivel de planeta o de sociedad necesita ser corregida mediante esta prueba que estamos sufriendo? Y la verdad es que, bueno, siendo sinceros, si empezamos a contar los males del planeta Tierra no pararíamos. No pararíamos. Sin embargo, ante una pregunta realizada aquí, en la mesa mediúmica, los espíritus nos han transmitido que este virus sanitario es una imagen de otro virus más injusto. El virus de una economía enferma. La economía está enferma como consecuencia de un crecimiento económico injusto. Esa es la enfermedad, según nos dicen, que prescinde de los valores humanos fundamentales. Y estos son, entre otros, los síntomas. Toda enfermedad tiene unos síntomas. Pues los síntomas de esa enfermedad son los siguientes. Primero, el desigual reparto de la riqueza. Fijaos que el 8% de la población mundial posee el 82% de la riqueza. Pero lo que es aún más sangrante, el 0,6% de la población mundial posee el 39,3% de la riqueza. Hay una distribución claramente injusta. Segundo, el modelo económico actual, que desde la revolución industrial del siglo XVIII no cuida la casa común, el planeta Tierra. Estamos cerca de superar muchos de sus límites con consecuencias graves y reversibles de pérdida de biodiversidad, cambio climático, hasta el aumento del nivel de los mares, destrucción de bosques tropicales y otras catástrofes ocasionadas por maltratar la naturaleza de una forma descontrolada. Y tercero, una especie de cajón desastre. Hay una serie de desajustes económicos que a veces nos influyen más, a veces nos influyen menos, pero que contribuyen a que los ciudadanos estemos temerosos, preocupados y sumisos al sistema económico. Me refiero al paro, en primer lugar, por supuesto, porque es algo que nos afecta así como muy de cerca, pero también a los tipos de interés, la prima de riesgo, la alza de precios, los déficits públicos. Son una serie de indicadores económicos que en principio no deberían de preocupar al público, sino que es tarea para el gobierno en sus políticas económicas, quizá para las empresas, tal vez para los economistas. Pero, sin embargo, los medios de comunicación han hecho de ellos portadas que nos hacen causar un gran desasosiego. A mí me llamó mucho la atención que durante la anterior crisis económica, la que comenzó en 2007, 2008, etc., siempre era portada de cualquier prensa que tomáramos cómo estaba la prima de riesgo. Yo, qué curioso. De tantas noticias del mundo era portada la prima de riesgo. Pues bueno, no digo nada nuevo si recuerdo que el miedo es una forma de controlar. Y es que, de este modo, la persona humana, que desde un punto de vista espiritual debería de ocuparse de progresar y de evolucionar, de llevar sosiego a su alrededor, dedicar su tiempo y esfuerzo en la mejora de su comunidad, trabajando a la vez su dimensión espiritual, se encuentra, por el contrario, sometido a la materia, al control del dinero, a la preocupación de buscar un trabajo, de no perderlo, de ahorrar, de tener una rentabilidad, de cuál va a ser mi pensión futura, cuál es mi nivel de ahorro presente, todas estas cosas. Pero que nos ponen a un nivel vibracional muy bajo, porque nos hace identificarnos con la materia. De este modo, el Homo Sapiens, nosotros, nos convertimos en una especie de Homo Economicus, en el peor sentido de la palabra. Es decir, nos vuelve un poco individualistas, calculadores, dominadores. Nos olvidamos de que somos seres sociales, creativos y solidarios, con una inmensa capacidad de amar. Nos olvidamos a menudo de esto. Cuando la obsesión de poseer y dominar, hace que excluyamos a millones de personas, de los bienes primarios, cuando la desigualdad económica y tecnológica, es tal que lacera el tejido social, y cuando la dependencia de un progreso material, ilimitado, amenaza la casa común, nuestro planeta tierra, entonces, no podemos quedarnos mirando impasibles. Algo estamos haciendo mal. La economía está enferma, pero no estoy hablando de una crisis económica más, sino de las raíces profundas, porque ha desarrollado una estructura que no es apta para el desarrollo natural del ser humano, cuya finalidad es la felicidad. Y no una felicidad individual, sino una felicidad global. ¿Cómo, me pregunto, cómo se puede considerar feliz alguien que nada en la abundancia, cuando otros semejantes a él se mueren de hambre? No me explico yo ese tipo de felicidad. Pues bien, con esta conferencia, yo querría repensar el trasfondo filosófico de la economía, analizando lo que la doctrina de los espíritus propone para conseguir un mundo mejor, que superando la actual situación de un planeta de expiación y pruebas, evolucione a lo que el espíritu John de Angelis, a través de Divaldo, nombra como mundo de regeneración, que ya vimos que estaba también mencionado en el Evangelio según el Espiritismo. Gracias. 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 Gracias.